Este es un podcast de RPP. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entendí Esa Referencia. Mi nombre es Diego Pajares y les agradezco un montón por estar escuchando este episodio. Quédate enganchado porque hoy día vamos a hablar de recomendaciones de series en plataformas de streaming. Hoy día te vas a ir de acá escuchando una pequeña reseñita de cada uno de los interesantes de este podcast acerca de esa serie, esa película que no te puedes perder en Netflix, en HBO Max, en Disney Plus, en Amazon Prime y en todas las plataformas que te puedas imaginar. Bueno, no en todas, pero en las que humanamente hemos podido ver alguna serie o alguna película en algún momento de nuestras vidas. Quiero darle la bienvenida hoy día a los amigos que siempre nos acompañan en este podcast, además de yombes, ¿no? Como Tumbes yombes. Qué machiste, ok, bueno. Laurita, pues si pueden, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gil. Qué machiste. Yo estoy bien, estoy muy bien, amigos, gracias. Por si acaso voy a contextualizarme. Estoy ahora en camino. Estoy grabando mientras estoy camino a mi casa. Estoy en un taxi, así que si escuchan un poquito de ruidito por esta primera parte, al menos desde cuando yo hablo, porque, claro, me chanté la tarea de editar este podcast porque dije, claro, si yo estoy avanzando y estoy yendo en taxi y estoy haciendo ruido, lo más justo es que yo edite este episodio y de paso pues arregle mi audio. Así que, nada, estoy feliz de volver. Sé que han tenido una especie de patriarcado con un podcast que ya va a salir pronto o que, mejor dicho, ya salió para cuando escuchen este nuevo. Y ahí yo quiero decir que Lucía es la mejor. Lucía siempre va a ser la mejor. Eso no me quiero decir. Gracias. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Buenos días. Estamos, digamos, transmitiendo, estos episodios los transmitimos desde el multiverso. El multiverso tiene esa referencia. Sí. Porque, porque en realidad estamos grabando atemporalmente. Este puede ser el episodio final, el de la semana pasada que escucharon puede ser el episodio que van a escuchar después y así. ¿No es cierto, Lucía? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Cómo están, amiguitos? Depende de en qué contexto nuestro oyente se ubica. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Exactamente. La magia del podcast. Si uno no sabe si estás en el presente, en el pasado, cuando lo escuches, bueno. Así que, bienvenidos a este episodio en el que vamos a dar nuestras recomendaciones. Como habíamos estado conversando antes de que empiece este podcast, pues no solamente son de lo nuevo que pueden ver en las plataformas, sino también esas películas o series a las que hemos regresado, alguna vez hemos visto, que nos ha interesado, para que también ustedes puedan ahí navegar un poco en ese catálogo que parece inmenso, pero a veces nos pasamos una hora cambiando ahí, viendo a ver qué cosa voy a ver. Y ni aún así nos va a alcanzar la vida para ver todo lo que hay. Ya desde hace algunos años se hablaba de la cantidad de producción audiovisual que existe y que ya es imposible ver todo. Entonces cada vez es mejor cuando te recomiendan algo, pues. Entonces fíjate, está escuchándolos, porque te vamos a hacer algunas recomendaciones para que no tengas pierde, ¿no? Y si ya has visto alguna de las series, poder reírte con nosotros y ver, pues, qué nos hacen sentir también esas series, ¿no, Renato? Exacto. Y películas, por supuesto, películas. Sí, sí, ya al comienzo, cuando iniciaste, dijiste series, ya después pusiste películas, ya no te dije nada, porque ya iba a lanzar mi voz de protesta, ¿no? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan cada semana y siempre están atentos a todo lo que decimos. Se reirán con nosotros, se amargarán con nosotros, lo que quieran. Y con un poco de frío, ¿no? Cambiando el tema, estoy un poco de frío, estoy... No sé, el mes de agosto es el peor, creo, para el invierno, de verdad. Abrígate, abrígate. Pero además, lo bueno del invierno a veces es que te da más ganas de ver películas porque prefieres estar echado, tapado con tu brazada y seguir viendo y ver más y más, ¿no? Y así que vamos hoy día, vamos a dar algunas recomendaciones, como ya lo dijeron los chicos, de todas las plataformas. Bueno, no de todas, al menos unas cuatro o cinco plataformas bien reconocidas y que todos creo que puedan tener. Pero, ¿vamos a hablar con spoilers o sin spoilers? Yo creo que sin spoilers. Sin spoilers, para recomendar, ¿no? Vamos a... Por amor a todo lo que nos escuchan y que de repente no han visto algunas series y justamente les vamos a recomendar que las vean. Creo que es lo justo, pues, no dar spoilers. Vamos a hacer unas reseñas inofensivas, ¿no? Inofensivas para que ustedes puedan entrar a Netflix, a Amazon y puedan ver ahí tranquilos sin que les hayamos spoileado nada. Así que vamos a empezar, pues, vamos a arrendarnos, creo yo, por plataformas. ¿Les parece, muchachos? Perfecto. De acuerdo. Ya, ¿con cuál empezamos? A ver, cuéntenme. Propongan, propongan. Claro, la que tenemos hace más tiempo, me parece, Netflix. La que todo el mundo tiene, creo, ¿no? Ahora todo el mundo tiene Netflix, ¿no? No tener Netflix es raro. Pero el que tienes Netflix hace poquito eres tú, Renato. No, 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 yo tenía, pero lo cancelé porque saldría carísimo porque lo tenía solo hasta que llegó tu, mi alma salvadora. Mi alma salvadora llegó. Te permitió usar su cuenta y compartir los gastos. Exacto, exacto. Muy bien, ¿qué eran amigos, ah? Sí, el mejor, creo que es el mejor, del mejor que conocí, de verdad. Echa, muy bien. No, no es Diego, ¿no? No, soy yo, seguro. Porque no soy nadie, la verdad. Me está escribiendo, creo. Ah, tu madre. Entonces, para describirlo un poco mejor, un amargado, un tono chatoro. Ah, es Diego. Así estamos, así estamos, ya muy bien. Y te irá a mi causa. Renato, ¿qué has estado viendo en Netflix o qué puedes recomendar? Sin spoilers, ojo, repetimos. Te vamos a hablar hoy día, el episodio sin spoilers, así que quédate conectado. Y Renato ahorita te va a decir sus fijas, sus fijas de Netflix. A ver, vamos. Mira, como ya sabía, como habíamos conversado, yo tenía ya una listita. No es muy larga, pero son, me parece, a ver, una, dos, tres, cuatro. Cuatro películas y una serie, una miniserie, una serie documental. Bueno, la primera que tengo que recomendar es la que más me acuerdo porque, perdón, la que tengo más fresca en la memoria porque la vi ayer. Es una película francesa. ¿La vi ayer cuándo? Sí, o bueno. Ya, la vi un día antes de grabar este podcast. Un día antes de grabar este podcast. Ah, ok, ok, ok. Es una película que se llama La Nube, que es una película francesa, de Jus Philippe. Pero es una película de terror, para ser más exacto. Pero es una película bien perturbadora porque trata, aunque la sinopsis suena un poco rara, y hasta te puedes pensar que es esta típica película de monstruos. No, es una mujer viuda, una mujer viuda que tiene, que vive con sus hijos, dos hijos menores, y ella se encarga de criar langostas. Langostas para convertir harina y venderlas. Con eso, ella sobrevive, ¿no? Sobrevive la familia. Pero, no producen mucho. Entonces, al no producir mucho, no pueden vender lo que ella quiere. No pueden generar tantos ingresos. Hasta que en un momento se da cuenta de que estas langostas, ella se hace una herida en el brazo, y encuentra una de estas langostas chupándole el brazo. Entonces, se da cuenta de que estas langostas tienen un apetito medio voraz con la sangre. No solamente en lo humana, sino con la sangre animal o cualquier tipo de sangre. Entonces, la película va por cómo este hambre voraz de las langostas hace de que ella logre así reproducir más y más. Y se reproducen, pero en demasía. Total, que tenía un huerto y se vuelven cinco o seis huertos. Y vamos viendo cómo la película va entrando a través de la psicología de ella. Y cómo ella, por la desesperación, por ver que sus hijos no padezcan, o sea, no padezcan de venderla, busca momentos o busca cosas que den sangre para que estas se vuelvan a reproducir. Pero la película es de terror. No es una película, por ejemplo, como El tiburón asesino, o estas películas ochenteras, ¿no? Es más psicológico el asunto, más psicológico. Sí, pero hay mucha sangre. Hay mucha sangre. Entonces, es muy extraordinaria esta película. ¿Cómo se llama? Se llama La Nube. Sí, La Nube. ¿Alguna relación con el título y la historia? Sí, un poco sí, porque estas langostas como que por un momento se escapan, entonces va por ahí, pero tienen que verlas, porque si les cuento un poco se van a contar. Es muy famoso. Vale, vale. Otra que quiero recomendar es Clímax, de Gaspar Noé. No sé si alguien la ha visto por acá. Gaspar Noé es un director franco-argentino, muy reconocido. Tiene varias películas ya, Gaspar Noé, como Irreversible, por ejemplo, que de repente la han visto. Ender the Void, Solos contra Todos, ¿no? Entonces esta película se llama Clímax, sobre un grupo de bailarines que... ¿Ese grupo? Sí. Ah, ya, sobre un grupo de bailarines que van a firmar como un videoclip. Sin embargo, después de las grabaciones, hacen una fiesta, una tipo fiesta, y de casualidad alguien pone LCD en uno de los tragos. Y todo se convierte en una pesadilla, porque todos están bajo los efectos de las drogas. Y cómo la cámara va introduciendo por este mundo, y cómo se van comportando como seres inimaginables, ¿no? Seres muy frenéticos. Qué miedo. Muy estos, sí. Y bueno, creo que... Está terrorífico. Sí, no, yo siempre terrorífico. ¿Nombre y director otra vez? Clímax de Gaspar Noé. Clímax de Gaspar Noé. Ajá. En Netflix, estamos en Netflix. Sí, estamos en Netflix. No sé si sigo conmigo o dos, cada uno, no sé. Vamos dibujando ahí Netflix, porque creo que cada uno va a tener... Renato va a ir por las películas, ¿no? Por ahí, o por las series. A ver, Lucía, seguramente nos va a recomendar algo diferente. Para que nuestro oyente que sea traumatizado con los títulos que nos ha dicho Renato, se tranquilice y vea algo bonito y feliz. Bueno, yo les quería recomendar la última película animada musical que he visto en Netflix, que se llama Vivo. Ha salido recién la semana pasada. Es muy buena. O sea, desde que les dicen el nombre del Inmanuel Miranda, que es quien está detrás de esta película, que es el protagonista, el que da la voz al protagonista, creo que ya deberían saber que es una película feliz, porque él también está, por ejemplo, haciendo la música de Moana. Si por ahí ya han visto esta película. Es muy buena, es bonita, tiene un mensaje muy bonito. La película de Moana, mija, se pegó a la película de Moana. Y además tiene mucho este sabor latino porque la película, si bien es animada, está ambientada en Cuba, en La Habana. Es muy bonito, los dibujos son bonitos, las canciones son bonitas, entonces ya después de haber visto todas estas cosas terroríficas y de drogas, te relajas viendo Vivo. Vivo, es como Vivo. Sí, Vivo, Vivo. De vivir vivo. Vivo, estoy vivo. Exacto, estás vivo. Y está una de las que prestan la voz, pues eso es Saldaña. Nuestra querida Gamora. Nuestra querida Gamora. Gamora, por qué es la verdad. ¿Quién es Gamora? ¿Dónde está Gamora? ¿Por qué Gamora? Esa Gamora da su voz ahí, en esa película. Muy bonita. Guay Gamora. Guay Gamora. Exacto. Y otra película que también está interesante para los que siguen las nominaciones de los Oscars, una nominada a los Oscars del 2019, Las dos reinas, también está en Netflix, la he visto recientemente, es muy buena. Cuenta la historia de una reina importante de la Inglaterra de hace muchos, muchos siglos, la reina María. Y actúa aquí Sarsois Ronan, que los que han visto Mujercitas deben estar como que amándola. Es una muy buena actriz, una de las grandes promesas del cine, y también está Margot Robbie. Así que, si quieren como que un drama, porque aparte de que si tiene este toque de drama británico, así de realeza, también tiene sus toques divertidos, es una muy buena película. Las dos reinas. Las dos reinas. Las dos reinas, buenas. Sí, exacto, las dos reinas. Muy buena, dura más o menos como que dos horas y media, pero dos horas y media bien invertidas. Esas son mis dos recomendaciones de Netflix. Está bueno, está bueno. Este, ya, yo voy a recomendar también Netflix. Yo me voy por el lado, creo yo, un poquito más del... A ver, pasa que con Netflix, me suceden los siguientes. Netflix es evidentemente la plataforma de Silvin que más tiempo tiene, creo yo, ¿no? Este, no solamente de creación, sino que creo que es la que empezó todo este fenómeno de streaming, ¿no? A nivel mundial. A nivel masivo también, ¿no? Y, curiosamente, no es la plataforma que yo veo más hoy día, pero sí he visto bastante Netflix. No sé si me explico bien. Claro, porque durante mucho tiempo solamente había Netflix. Exacto, entonces, sí les quiero recomendar un par de originales de Netflix que creo que son como que indispensables y que creo que son poco conocidos. O tal vez para los que hacemos entretenimiento, hemos hecho entretenimiento, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen que ver de todas maneras Glow, ¿ya? Glow es la serie de un grupo de mujeres que se dedican a la lucha libre, pero la lucha libre es la que se televisa como el SmackDown de los hombres, ¿no? Esta lucha libre que es más espectáculo y es en realidad falso, pero tú te lo crees porque crean toda una historia alrededor, cada uno de los luchadores tiene un personaje y todo eso. Bueno, Glow es la versión femenina que fue famosa en los 80, de hecho, ¿no? En los 80, me parece, inicios de los 90, eran las Gorgeous Ladies of Wrestling, ¿no? Las hermosas damas de la lucha libre, digamos, ¿no? Y hay un grupo de actrices bastante talentoso, un grupo de actrices talentosas, y una de las protagonistas, de hecho, es Alison Brie, o Brie, no sé, Alison Brie, que los fanáticos sabrán que es una de las protagonistas de Community, ¿no? Y que también ha estado en Mad Men, una gran actriz, ella lleva el protagónico, o sea, carga con el protagónico de la serie, por más que sea una serie coral, digamos, ella es, digamos, la protagonista principal, valga la redundancia. Y aparte que a los fanáticos de Community nos encanta Alison Brie, ¿no? Entonces, y además que en Mad Men también estuvo increíble, y la serie Glow, ambientada en los 80, examina mucho el contexto, estamos hablando de mujeres que están haciendo cosas que para la época no son usuales, ¿no? Que quieren salir del molde, mujeres que están descubriendo sus sentimientos, qué sé yo, su forma de ser. Hay varias cosas, mujeres que quieren ser libres, ¿no? Que están casadas con machistas, o sea, hay historias bastante, que se desarrollan muy bien. Lamentablemente, la serie, creo que tiene, si mal no recuerdo, tres temporadas. La cuarta, creo, iba a ser la última, y de hecho se suspendió la última, la grabación de la última por la pandemia, ¿no? Y se suspendió indefinidamente hasta donde tengo entendido. Pero Glow es una joya, ¿ya? Y son episodios de 30 minutos. Es decir, no es una serie que te va a tomar una hora verla y, ah, tengo que sobrarme la primera hora para conocerla. No, 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 es una serie bastante ligera, pero a la vez profunda, 30 minutos, y te enganchas, te encariñas con los personajes. Creo que vale mucho la pena darle una oportunidad si todavía no lo has hecho, y toca muchos temas bien bacanes. Entonces, mi primera recomendación es Glow. Y para empezar esta primera, para ir siguiendo con esta primera ronda, les voy a recomendar un documental para variar un poquito. Que si todavía no lo han visto y le gustan los deportes, se los recomiendo un montón, que es el último baile, ¿no? The Last Dance, que es el gran documental este de Michael Jordan para Michael Jordan, sobre Michael Jordan, ¿no? ¡Ay, me encanta! Sí, si les gustan los deportes, especialmente el básquet, te muestra toda la histórica campaña de los Chicago Bulls. Muchas veces campeones de la NBA en Estados Unidos. Las historias, las leyendas alrededor, no solo de Michael Jordan, sino de sus compañeros de equipo, ¿no? Dennis Rodman, Scottie Pippen, ¿no? Cómo se llevaban ellos, las superestrellas que eran, lo imbatibles que eran, ¿no? Esa parte del juego, ¿no? Y hacen un paralelo con la vida misma de Michael Jordan desde que era pequeño, y cómo fue, cómo destacó en la universidad en Carolina del Norte, un estado bastante conservador, ¿no? Y cómo salta a la fama, ¿no? Pero hay de todo, ¿ah? Sobre todo lo de Dennis Rodman, por ejemplo. Ustedes ya saben que Dennis Rodman es un tipo súper extravagante. Y me hizo recordar la historia de muchos peloteros peruanos, ¿no? Solamente que Dennis Rodman sí tenía talento. En comparación a muchos casos, en comparación a muchos casos, Dennis Rodman sí tenía talento, ¿no? Pero mira, mira, les cuento solamente una pepita. Que Dennis Rodman era un tipo juerguerazo, pero era un talentosísimo jugador de básquet. Entonces, Dennis Rodman llegó al límite, el director técnico, Phil Jackson, muy conocido, multicampeón en la NBA, no solamente con los Chicago Bulls, sino con los Ángeles Lakers, Phil Jackson, lo que hacía allá era, papá, ¿quieres irte a Las Vegas? Ah, vete a la fin de semana. Y Dennis Rodman desaparecía el fin de semana, se iba a juerguer, regresaba y jugaba partidazos. O sea, a ese nivel estaba Dennis Rodman, que hoy en día sería imposible ya que un jugador haga eso. Estamos hablando de los noventas, estamos hablando de las superestrellas que eran en ese momento. Hay historias muy interesantes, momentos bastante reveladores de la vida de Michael Jordan y nada, les recomiendo este documental que es The Last Dance, ¿no? Buena. Y nada, seguimos con Laura, vamos. Ay, espérenme, 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 espérenme. Perdón, lo que pasa es que ya llegué. Sí, ya, a ver, yo, Lu me robó por adelantado una recomendación, porque yo también quería recomendar. Yo la recordaba como Mary the Queen, pero es Mary Queen of Cuts. Justo la vi ayer, me encantó, me fascinó. O sea, yo soy mega fan de este tipo de películas de época y mientras avanzaba la historia iba como que entendiendo más o menos. O sea, me acordaba de Las Bolenas, que también es otra película muy buena, que también está en Netflix, con Scarlett Johansson. Y la flaca de Black Swan, ¿cómo se llama? Natalie Portman. Natalie Portman, me acordaba de ellas. Que de hecho es la hija de una de ellas, ¿no? Pero sí, buenísima, me pareció muy buena esa película. Eso es por el lado de películas. Pero por el lado de series, me he pegado mucho, 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 mucho con Atypical, que es la historia, o la serie que cuenta la historia de un chico con autismo, que pertenece al espectro autista, que está tratando de desenvolverse en la secundaria, que tiene una hermana que es mucho menor que él, pero que sin embargo actúa como si fuera su mamá en la escuela. Hay demasiadas historias alrededor de todos. De hecho, la historia comienza con este chico tratando de descubrir su sexualidad y tratando de saber qué se siente tener relaciones con una chica. O sea, es en verdad una serie muy buena y que de hecho nos ayuda a comprender bastante esa parte de la vida de las personas de espectro autista que de pronto, no sé, yo al menos no me había puesto a pensar en ese escenario de la vida de las personas con espectro autista. Entonces me pareció buenísima. Se la recomiendo, son cuatro temporadas, no es muy larga, los capítulos pasan bastante rápido, así que me pareció una gran recomendación. Y lo segundo, que es una serie documental que se llama How to Become a Tyrant, que es una serie de cinco episodios que hablan acerca de todos los tiranos que han existido en la historia del mundo. O sea, desde Saddam Hussein, Hitler, hablan de Mao, o sea, hablan de todos los tiranos que han existido en la historia del mundo. Pero es una historia, es una serie con, o sea, es gráfica, o sea, no solamente se van a encontrar episodios reales, o sea, videos de las marchas, videos de sucesos que realmente pasaron, sino que también van a encontrar mucha animación. Entonces me parece una mezcla perfecta como, no solamente, no sé, a ver, de repente me estoy aventurando, yo no tengo hijas, entonces, o hijos, entonces no, no sé, o hijes, solo tengo gatos, que son mis hijos, pero tampoco es para tanto. Entonces, no sé si yo le recomendaría a alguien que le quiera enseñar esto a sus niños, pero al menos sí para los más adolescentes que quieren entender esta parte de la historia, porque definitivamente se las enseñan en el colegio, es una forma bien entretenida y bien lúdica de aprender historia. Entonces, How to Become a Tyrant es muy, 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 muy paja, me gustó un montón, me jaló el ojo. Y mi última recomendación es una serie francesa que se llama Call My Agent, que es básicamente una serie de dos temporadas, perdón, déjenme chequear exactamente cuántas temporadas son, porque creo que son cuatro temporadas, perdón. Son cuatro temporadas y básicamente es la historia de cinco agentes en una empresa de talentos francesa que tiene diferentes representados a su cargo y la historia se envuelve alrededor de los dramas que existen a través de ellos y los artistas que ellos representan. Entonces, es una serie que uno pensaría, ah, la que pesada, porque es en francés, y claro, es un poquito más difícil porque tienes que estar pendiente del idioma y a veces te puedes perder algunos gags, pero básicamente es una serie bastante light que te ayuda a pasar el rato, así que yo la recomiendo bastante. Call My Agent es muy divertida, es una comedia. Así que esas son las series y la película que me gustaría recomendar que he visto últimamente. Hablando de serie y justo mencionaste una serie francesa, yo también iba a recomendar una serie documental francesa, son solamente cinco capítulos, si no me recuerdo, que se llama Gregory, que está en Netflix también. Pero es bien interesante porque habla sobre el caso de un niño que en el año 84, en el año 84 se ha ido muerto en un río, un niño de cuatro años, pero lo encuentra muerto atado de manos y pies. Entonces, la familia... Estás bien oscuro, Renato. Me dan miedo las conversaciones de Renato. Renato vive en el terror, creo. No es que sea terror, no es que sea terror, ¿no? Encuentran y entonces tienen... Es un caso que estuvo por varios años y tuvieron que descubrir quién era el asesino, o sea, quién descubrió quién había hecho eso, pero para eso, antes de que sucediera esta desgracia, había una persona que ya había mandado a los padres unas cartas amenazadoras con que se iba a vengar, con que se iba a vengar de la familia. Pero nadie sabe por qué se iban a vengar de esa familia, ni ellos mismos ni los papás saben por qué. Y hasta que después del fallecimiento iba a una carta donde dice lo hice, ¿no? Entonces, es un caso que retumbó Francia en los años 80 hasta ahora. No es spoiler, no recuerdo que estamos sin spoiler. No, 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 no es spoiler. Que retumbó, no, es lo que dicen en la sinopsis y todo. Es lo que retumbó, pero lo interesante de la película es cómo te puede tener tantos personajes del cual no sabes quién es el verdadero autor, que lo más probable es que sea alguien de la familia. O sea, no de los papás y mamás, sino de la familia alrededor de ellos. El primo, el tío, el sobrino. Y es interesante porque se ve un caso que pasa a través del tiempo y es en un pueblo muy pequeño de Francia. Es muy interesante este documental, es muy corto. Entonces, yo creo que es muy bueno para verlo en Netflix, ¿no? Y trato un poco sobre eso. Completa tu segunda ronda, pues, ahí con la gente de Francia. Aparte de esa, y quería recomendar... Para terminar con Netflix. Sí, y quería recomendar otra película nada más, que creo que es Oxígeno, de Alexandre Aja, que es francesa, tiene protagonista... Está francés. Renato está francés. Es que las películas de series francesas son muy pajas, ¿no? Francia es una gran industria de películas. Entonces, la protagonista también es Melani Laurento. La Shoshana de Bastardo sin Gloria. Es una mujer que se despierta en una unidad criogénica médica, así se llama, y no sabe por qué. O sea, está encurgelada. Está encerrada en un momento. Se levanta y no sabe qué es ahí y no puede salir y nadie le contesta más que una máquina. Entonces, la única forma... ¿Cómo se llama la película? Se llama Oxígeno. Oxígeno. Y el problema es que tiene que tratar de encontrar la forma de salir de allí mientras que el oxígeno se va acabando. Entonces, ella se va a quedar sin oxígeno en algún momento. Entonces, tiene que volver a su pasado, reencontrarse y recordarse... Ah, eso creo que me da más miedo. Y recordar qué pasado. Yo no sé si la gente que nos está escuchando ya le está dando ganas de ir a Netflix a ver las pelas. A mí me está dando ganas de ir a ver las pelas. Ojalá, ojalá. A mí me está dando miedo a la comienzo de Renato. No, es que son muy, muy, muy pajas. Peque, para cerrar la ronda de Netflix. A ver, rapidito, rapidito. Bueno, de la serie que seguro todos han visto de los juguetes que nos formaron y todas esas. Me gustaría recomendar las películas que nos formaron o The Movies That Meras. Las dos temporadas que están son muy buenas. Hablan de películas icónicas. Volver al futuro. I Forest Gump. Jurassic Park. Mi pobre angelito. Y revelan no solamente cómo llegaron o cuál fue el boom de estas películas en la época en las que salieron. y por qué se convirtieron en esos exitazos y son como que icónicas. Sino que también hablan un poco de cómo fue el casteo. O sea, hay sus datos curiosos que está interesante para los amantes de las películas que seguro son varios de nuestros oyentes aquí en el podcast. Y para cerrar ya mis recomendaciones de Netflix, una serie que, si les ha gustado nuestro capítulo de Double Type, tal vez les puede gustar la serie Jane the Virgin. Es una serie divertida, sí, también con mucho poder femenino porque las tres protagonistas principales son mujeres y son latinas. Está protagonizada por Gina Rodríguez. Son cinco temporadas, están todas las temporadas ya en Netflix. Y pues lo más bonito de esta serie, que si lo escuchan en su idioma original, pues hablan en Spanglish y de repente a nuestros oyentes les gusta mucho escuchar eso, ¿no? Escuchar ahí que sueltan sus palabritas ahí en español. Es una serie bonita, interesante. Así que mi recomendación para que se olviden de esas películas un poco traumáticas. Bueno, sí, sí. Gracias, Lucía, porque nos das un respiro a la oscuridad de Renato. Claro, sí, gracias. Y eso que tenía varias ahí que no he dicho, pero ya para no... No, porque al final las recomiendas así rapidito las que te faltan, ¿no? Entonces, mejor las langostas. Sí, voy a cerrar mis recomendaciones en Netflix mencionando las que yo considero como que las... las que tienes que ver en Netflix de todas maneras, ¿no? Que son... No sé si han visto The OA, de O.A. Ya, es una serie bien quemada, creada y portada. No, no, no es The O.C. Si yo también pensé The O.C. No, no es The O.C., pero es The O.A. de O.A. ¿No? Ok. Que en realidad es un... es este... la... las otras siglas de Original Angel, ¿no? El ángel original. En inglés es The O.A. Pero es una serie... A ver... Es difícil de explicar. Ok. Pero es una serie muy experimental sin ser tediosa. O sea, te jala. Te jala la historia. Te jala la historia de todas maneras, pero es una historia experimental. ¿Ya? Solamente les digo este dato para que vayan y vean al menos el primer capítulo de The O.A. ¿Ya? Aunque... Aunque ese dato sería un spoiler ahora que lo pienso. No. Ya, lo voy a decir así. Digamos que... Digamos que... Hay series que para explicar tienes que lanzar un spoiler. Estoy pensando cómo no hacerse spoiler. Ya, les voy a decir. El primer episodio de esta serie The O.A. Ajá. Te sorprende utilizando un recurso que yo creo que nunca ha sido usado. Bueno, no sé si en el mundo del cine, Renato, tal vez... En el cine sí, tal vez... Que él que ha visto películas súper experimentales, qué sé yo. Pero digamos que... La primera parte de ese capítulo es bastante amplia y te sorprendes del momento en el que empieza la serie. Así lo diré. Ok. Ya, así lo diré. La historia es bastante llamativa. Trata de una chica que se lanza de un puente. Ah, ok. Ya, pero que mira que tiene cierta llegada y que aparece después de tiempo, reaparece, la creen muerta y reaparece. Y tiene cierta llegada a un grupo de jóvenes en una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Una conexión muy especial. Es bastante... Esotérica, por ponerlo de alguna manera. Se las voy a dejar ahí para que vayan a verla. La D.O.A. No se van a repetir. Por ahí, ustedes chicos la ven. Vengan el primer episodio a ver qué les parece y me cuentan. Y finalmente, una serie para la parte ligera, para terminar, que se llama Love Sick, algo así como enfermo de amor, Love Sick. Que en realidad no importa quién la protagonista, quién la dirige. Es una comedia de humor británico ¿no? que es cortísima, 30 minutos. Y la premisa es la siguiente. Es un tipo al que le diagnostican clamidia ¿no? Y la doctora pues le dice ahora tienes que comunicarle a todas tus parejas sexuales que has tenido que tienes clamidia porque ellas podrían tener. O sea, comunícales. Entonces el pata hace la lista de las chicas con las que ha estado y cada capítulo de la serie es él contactando a la chica para decirle que tiene clamidia ¿no? Y todo lo que pasa alrededor, cómo se relaciona con esa chica es muy graciosa es muy parecida salvando las distancias con 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 Fleabag ¿ya? Porque bueno comparten comparten el humor británico pero Fleabag estaba evidentemente muchos pelaños más arriba pero me hizo recordar mucho a Fleabag las situaciones porque pues porque británicos ¿no? Porque ingleses ¿no? Pero dura 30 minutos cada episodio es bastante ligera de ver y es divertida así que se las recomiendo. No sé si Laura quiere terminar con Netflix o ya si quiere pasar a otra plataforma solamente me quería recomendar en el comercial ¿qué les parece si seguimos con Amazon Prime? Sí, vamos A ver Renato que seguramente nos va a recomendar algo de terror en Amazon Prime Más que terror voy a voy a recomendar dos películas bueno tres una serie la primera que quiero recomendar es Dry Jet Across Concrete ya es una película de Chrysler creo que la encuentran no me acuerdo cómo la encuentran en Prime ahorita la voy a buscar exactamente cómo la encuentra porque tiene un nombre distinto sobre dos policías con Mel Gibson que son Mel Gibson y Vince Bound ya son dos policías que son suspendidos por que al momento de atrapar a un ladrón realizan abusos los graban y son suspendidos pero Mel Gibson que es un personaje un policía este tiene un problema de dinero tiene problemas ¿no? porque obviamente ya no está trabajando y todo ¿no? hasta que un día este necesitan los dos dinero entonces necesitan aprovechan en hacer situaciones delincuenciales hasta que se encuentran con un grupo de personas mucho más asesinas que ellos ¿no? ellos no son asesinos en sí sino que son un poco abusivos pero no son asesinos ¿no? entonces es una película de un director que me encanta mucho como Chrysler porque es un director que está en las antípodas de lo que vemos ahora o sea es un director que es de derecha y es importante decirlo porque tiene una tendencia derecha y se ve en sus películas este su tinte político ¿cómo él puede usar los recursos del abuso sin ningún tipo de pena ni nada ¿no? o sea porque se ven abusos se ven este grandes este matanzas este es una película muy sucia también ¿no? este te sientes bien sucio después de verla porque sientes que te sientes con todo lo que pasa primero es terror y ahora sucio ¿quién se ha dañado? no pero no es terror no es terror no es terror han sido Pedro Castillo han sido los comunistas los ronderos los ronderos con sus con sus látigos no 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 y aparte de esa también voy a recomendar ¿hiciste ser piscoré? ¿hiciste pencillos para ser piscoré? ya voy a bajarlo un poquito voy a recomendar 7500 de Patrick estamos fregando sigue recomendando lo que quieras no no sí está bien está bien esta es la protagonista Joseph Gordon Levitt así que es alguien que todos conocemos es de un joven piloto de avión que está navegando pero sufre el secuestro de unos terroristas y entonces la película trata sobre cómo él puede sobrevivir porque es atacado dentro de su cabina o sea él se queda encerrado en su cabina y los terroristas están afuera y no les quiere abrir porque si abre va a ser va a ser una catástrofe y todo entonces él tiene que luchar para poder salvar a todo el mundo pero dentro de su cabina o sea no lo secuestran secuestran en el avión para ser más exacto secuestran en el avión pero él está dentro de la cabina y tiene que salvarlo sí claro pero él está dentro de su cabina matan a un pasajero lo amenazan y la película es muy este muy por así decirlo este con un con un ambiente bien hostil con este muy muy de muy de ambiente es grabado con con Staticam que te da una sensación mucho más cercana con los personajes asfixiante por momentos es una película de acción bien interesante bien bacán bien bacán ya saben una película que asfixia por Renato León ya asfixiante y otra si quieres sentirte terror asfixia si quieres sentirte así raro golpes si quieres sentirte sucio oscuro en oscuridad ¿no? sí sigue las recomendaciones de Renato León es verdad es verdad y otra más ligera también el documental de Val Kilmer más ligera ah era ligera esta sí 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 es acción una más ligera el documental del holocausto es acción en realidad es acción 7500 y la otra que quiero recomendar es el documental de Val Kilmer gran actor conocido por todos bueno actor de Batman Forever de Top Secret Top Gun de Willow pero es un documental sobre su propia vida ¿no? recordemos que él sufrió cáncer de garganta entonces para hablar necesita como que un tubo entonces una pena como se ha ido cambiando y el documental trata sobre su vida se estrenó en Cannes hace poco y hay tomas de grabaciones de cómo va parte de su vida en las películas en las que ha actuado en su vida cotidiana un documental que te toca un poco ¿no? porque conoces a un actor con el cual siempre te has vacilado a pesar de que no ha sido un actor que ha tenido la fama como personas de su generación como no sé Tom Cruise Brad Pitt ¿no? bueno no es más viejo ¿no? Tom Cruise por ahí ¿no? Tom Cruise por ahí está en su época ¿no? y vas viendo como sí claro Tom Cruise tiene como 50 años creo y Val Kimmel tiene por ahí también ¿no? la película es narrada por su hijo pero desde la primera persona como si fuera Val Kimmel porque no no puede obviamente este hablar buenazo buenazo estamos en Amazon estamos en Amazon las recomendaciones oscuras de Renato y Lucía a ver ¿qué recomiendas en Amazon? a ver ya ahora es mi turno de quitarles otra vez esta sensación de sucios y de sin oxígeno y asfixiados las voy a limpiar con mi recomendación una recomendación que no sabía que estaba ahí pero ha sido una de mis mejores descubrimientos no sé si ustedes los han visto pero están las dos temporadas del narrador de cuentos una de las no vaya bacán está la temporada sí la clásica y la de los griegos o sea y están todos los capítulos obviamente sabemos que esta serie es antigua pero se ve súper bien en la pantalla están todas desde Hansel Erizo está por ahí el ese Natura todos los capítulos están muy bonito véanlo porque no sé cuánto tiempo en verdad yo no sabía que estaba ahí lo descubrí y ahora miro el narrador de cuentos y es bien perturbadora la serie no es que sea tampoco el más sí pero no son historias ligeras pero es una buena historia como para compartir yo he compartido viendo uno de los capítulos con mi sobrino de seis años y le ha gustado mucho no te hace sentirte sucio al menos claro no es asfixiante hay capítulos mi segunda mi segunda recomendación y no sé si todos lo han visto se llama Hunters es una serie protagonizada por Al Pacino y por Logan Lerman que es este actor de las ventajas de ser invisible es una serie muy buena trata de unos judíos que tienen una historia que se remonta al tiempo del holocausto es muy buena la serie y tiene un cliffhanger súper alucinante en el capítulo final que te da pie a una segunda temporada es muy buena y la actuación de Al Pacino Dios mío ese señor es magnífica y ya ahí para para completar mi Hunters porque ya Renato ha dicho tres la otra vez y yo solamente había dicho dos Good Oms tiene solamente una temporada y la verdad es que no me acuerdo creo que el actor se llama Martin Shin no me acuerdo me parece que se llama Martin Shin son dos actores muy buenos súper reconocibles pero la historia el papá de Charlie no me acuerdo es muy buena la serie véanla trata de la historia de el ángel y el diablo por así decirlo como que han estado durante toda la historia de la humanidad y vemos como ellos tienen que proteger al planeta porque ellos están acá y su objetivo solamente era cuidar que naciera el anticristo pero ellos se han encariñado con la humanidad con el planeta y quieren salvarlo del apocalipsis entonces vemos trabajando a un ángel y un demonio salvando este planeta que para ellos debería seguir existiendo porque les gusta a uno le gusta el arte al otro le gusta la música al otro le gusta comer papitas y por eso quiere que se salve el planeta es muy buena así que véanla solo tiene una temporada solo un datito para lo de Hunter que dijiste la produce Jordan Pili Jordan Pili el actor de Get Out de Jazz entonces es un director muy interesante es una buena serie por eso véanla amiguitos véanla véanla está bueno está bueno quien le sigue quien sigue Diego seguimos en Amazon Prime Laura quieres dar recomendaciones o luego a ver voy yo voy yo Amazon Prime sí en Amazon Prime definitivamente hay una de las películas o sea una de mis películas favoritas que a ver un segundo por fa sí sí claro este ya retoma acá sí en Amazon Prime hay una de las películas una de mis películas favoritas en la vida que se llama Mujeres al Borde de un Ataque de Histeria que es una de las películas del Modo Bar y me di cuenta gracias a un tweet de una persona hace unos días que las películas del Modo Bar muchas hay como cinco como La Flor de Mi Secreto Tacones Lejanos están en Amazon Prime así que me la he pasado haciendo este haciendo scouting de las películas del Modo Bar porque es uno de mis directoras favoritas así que esa para empezar como película luego está la serie biográfica de Isabel Allende que es la escritora chilena que es una de las más leídas de este planeta así que la serie historia la biopic empieza básicamente con Isabel Allende desde ya adulta y va haciendo un retroceso en el tiempo así que eso por ese lado luego también quería recomendar este creo que esta serie es como para todos la hemos visto es bien cliché pero se va a estrenar su segunda temporada después de muchos años que es Modern Love por eso no la recomendé yo te la dejé ¿cuál? gracias Milu Modern Love Modern Love que es la serie basada en las historias que se colgaban en el New York Times este así que tiene una primera temporada con un cast de primera como Tina Fey este ¿cómo se llama? en Hathaway o sea es una serie A1 y se estrena su segunda temporada en estos días porque no sabemos si este podcast es atemporal así que en estos días este se estrena su segunda temporada y promete bastante lo único que me molesta de este segundo estreno es básicamente Kit la presencia de Kit de Harrington que porque es el peor Jon Snow el peor personaje de todo Game of Thrones pero él está ahí así que eso y cierro mis recomendaciones con una una película que quizás ya de la que ya he hablado hace en otro podcast pero creo que fue en el podcast de las últimas películas que vimos pero de hecho entre navajas y secretos o Knives Out está en esta plataforma con Ana de Armas este Capitán América nunca nunca recuerdo los nombres de los artistas Capitán Chris Evans Chris Evans Chris Evans así que pueden verla porque es muy buena es como para pasar el rato o sea como si si quieres perderle el tiempo un rato chécate esa película y esas son mis recomendaciones de Amazon bacán bacán buenas recomendaciones me gusta como mira sin haber coordinado esto antes en realidad nuestras recomendaciones son muy diferentes de los cuatro son bastante distintas porque que en mi caso en Amazon Prime les voy a recomendar a ver hay dos series que creo que son bastante recomendables para por ejemplo aquellos que les gusta todo el género de superhéroes ¿no? que es porque y son interesantes porque justamente deconstruyen el tema de los superhéroes ¿ya? una es The Boys los chicos también te la dejé porque le iba a recomendar adiós pa' que no no regresa regresa está bien está bien no no es que claro The Boys está contextualizada en un universo en el que los los superhéroes son conocidos son personas con superpoderes y son también unos patanes ¿no? o sea ¿cómo serían los superhéroes en el mundo real? no necesariamente son todos buenos no porque y no porque sean villanos o se encasillen como villanos simplemente pues son personas con superpoderes que reciben el encargo entre comillas de no sé de salvar al mundo de velar por el mundo y como seres humanos o como seres humanos con superpoderes tienden también a a ser codiciosos a ser no sé malvados o a ser o a estar un poco mal de la cabeza ¿no? entonces The Boys basada de hecho en un cómic del mismo nombre pero esto es live action ojo explora ese universo ¿no? un mundo en el que los superhéroes son famosos son figuras públicas y no necesariamente son todos buenos y lo hace de una manera muy cruda de una manera bastante descarnada y que contrapone pues y es abiertamente una parodia o una crítica ¿no? no sé si abiertamente pero al género de superhéroes es una crítica al género de superhéroes ¿no? digamos una serie de superhéroes real eso por un lado y está por el otro lado Invincible que si es una serie animada basada en el cómic del mismo nombre también de Robert Kirkman el creador de The Walking Dead que es algo muy parecido ¿no? en este caso si es un poquito como que si hay superhéroes muy buenos pero hay un superhéroe muy malo que va y muy poderoso que pone que te hace repensar también el tema del género ¿no? y es muy sangriento también le da la vuelta le da la vuelta al género de superhéroes y hace que que te hagas muchas preguntas y a ver si buscas una alternativa y piensas pues ¿no? porque siempre también hay y se respeta las opiniones los que dicen ah Marvel es puro chistecito que no sé qué cosas bueno si piensas que Marvel es puro chistecito que las películas de DC apestan bueno tienes The Voice y tienes Invincible que te muestran otra faceta de los superhéroes y creo yo bastante real muy aterrizada y con propuestas diferentes para que las veas ¿no? por otro lado tienes quiero recomendar para los fanáticos de Star Trek que los hay también en Amazon Prime está la serie Picard ya que es este está enmarcada en el universo de Star Trek y está protagonizada o sea Patrick Stewart nuestro querido Patrick Stewart vuelve a interpretar este papel que interpretó su juventud en la serie Star Trek la nueva generación y es un Capitán Picard maduro ya bueno no maduro en realidad de la tercera edad que vuelve a salir un poco a la cancha y a vivir cosas y como toda la saga Star Trek es bastante introspectiva hay mucho dilema moral y por supuesto siempre es genial ver a Patrick Stewart en acción actorazo señor actor así que les recomiendo la serie se llama Picard como el apellido del Capitán Picard y a ver los imperdibles en Amazon Prime para mí Parks and Recreation si han visto The Office y les ha encantado The Office engánchense a Parks and Recreation que es básicamente un remake de The Office con una protagonista femenina ¿no? es protagonizada por Amy Poehler digo yo en el papel de Michael Scott pero mujer pero no es una oficina como The Office pero Amy Poehler interpreta a la encargada de los parques de una ciudad de Estados Unidos ¿no? la encargada de los parques el departamento que menos interesa de repente al alcalde y todo pero ella es un personaje como el de Michael Scott así de loco y raro pero mujer y en la serie participan Chris Pratt por ejemplo Star Lord está Aubrey Plaza y hereda The Office hereda de The Office a Rashida Jones que hizo este la ¿cómo se llama? la pareja de Jim en The Office antes de de Pam o entre Pam entre que se declaró y todo ya me olvidé su nombre pero bueno les recomiendo esas así que por ahí va Amazon Prime ¿yo era el último o ya pasamos a HBO? ya no me acuerdo sí, tú eres del último sí ya acá ahora terminamos con las recomendaciones de HBO Max HBO Go dije terminamos con las recomendaciones de HBO Max a ver Lucía que empieza ahora para empezar un poquito con un poco más de luz gracias para que Renato cierre si quiere con su oscuridad para que termine la oscuridad bueno Renato va a recomendar las de terror de HBO Max seguro en realidad no creo que ahí he cambiado bastante sigamos bueno vamos con HBO Max Lucía tus recomendaciones yo empiezo bueno si ya han escuchado los anteriores podcasts amigos incluyendo los episodios plus que hicimos con Lau de Double Type yo siempre digo que mi serie favorita así por pasar el día es Sex and the City así que ahí están las seis temporadas completas de Sex and the City las películas y si les gusta Sara Jessica Parker están las dos temporadas de Divorce es una serie divertida amena es de una mujer que está pasando por esta etapa de divorcio y como enfrenta la vida después de haber estado casada muchos años es divertida también tiene un poco de drama el único problema es que son tres temporadas pero en HBO Max solamente hay dos así que si quieren ver y no les importa esperar luego para que llegue la tercera temporada véanla otra que me gustaría recomendar pues está me voy a reír un poco está la primera temporada del Doctor Milagro esa novela turca que está dando en la tina ya está la primera temporada se muero ¿qué se llama La Turca en HBO Max? no sé acaban de subirla hoy así que yo la recomiendo es muy buena tiene un poco de esta onda de atípica al que nos contaba Lau de esta serie de Netflix también el protagonista tiene tiene autismo o un rango del espectro autista pero aparte tiene el síndrome del sabio que lo hace así como que súper mega inteligente es una serie divertida sí, dramática turca turca pero me acabo de encontrar también uy me acabo de encontrar también otra novela turca hay varias qué locura yo solamente vi el Doctor Milagro y me sorprendí dije voy a recomendarlo es mi momento de recomendar el Doctor Milagro pero sí me parece que sí HBO Max tiene ahí tiene su corazoncito turco de ahí voy a voy a hacer mi investigación otra cosa que me gustaría recomendar I know this match is true una miniserie hermosa protagonizada por Mark Ruffalo que lo hizo ganador de un Emmy y que coprotagoniza nuestra Agatha Harness Catherine Han es muy buena la amo véanla por favor se llama I know this match is true es una serie una miniserie son solamente seis capítulos como las miniseries que le gustan a Renato bien para que la vean es muy buena y ya para cerrar mis recomendaciones de HBO Max por favor dense ahí un paseíto por la sección de colección de clásicos tienen películas muy buenas antiguas como lo que el viento se llevó que dura casi cuatro horas tiene el mago de Oz Casa Blanca el ciudadano Kane la naranja mecánica si les gustan las películas terroríficas como a Renato así psicosis tienen muy buenas películas denle un chance porque me parece que es la única plataforma que tiene estas películas así clásicas que si te gusta el cine pues alguna vez en la vida debiste haber visto en Prime también hay bastantes clásicas hay bastantes pero no está Casa Blanca amigo ah bueno si no sé si está lo que el viento se llevó Renato quiere decir que sus terroríficas a ver no 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 de HBO Max no 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 iba a hablar de terroríficas iba a recomendar primero Tenet de Christopher Nolan que creo desde mi humilde opinión que es la mejor película que ha hecho Nolan que es un director que a mí no me enorgullo hace mucho no es que me entusiasme mucho mejor que la otra mejor que la mejor que pero no es que sea tan entusiasta Durkert que me parece su segunda mejor película de Nolan me parece un gran me parece un buen director que sabe lo que hace es un director muy inteligente no a veces su composición no me gusta pero pero Tenet creo que mejor que Interestelar sí claro sí mejor que Interestelar a mí Interestelar no es que me parezca tampoco la gran película pero Tenet creo que es su mejor su mejor trabajo más maduro es un cine de acción pero a la vez un cine de autor es la película creo que él siempre quiso hacer es muy filosófica hay mucha gente hay mucha gente que no lo entendió mejor que Caballero de la noche sí claro sí yo creo que es su mejor película de Christopher Nolan es la mejor película pero no puedo pero el Caballero de la noche es muy bacán es una película muy bacán pero creo que que Tender es su mejor película que trata sobre un hombre protagonizado por John David Washington que tendrá una misión que es detener la tercera guerra mundial ya más o menos por ahí lo estoy hablando casi por estos tiempos lo estoy hablando en fácil ya lo estoy hablando en fácil o sea lo en fácil porque es más compleja que eso y lo va a sumergir en un mundo del espionaje pero donde también habrá cambios de tiempo en su travesía es Nolan acá le gusta manipular el tiempo a su antojo al reverso al derecho es delumbrante y eso es una película de acción tremenda es de espías muy impresionante como le dije hay gente que que no la entendió porque si tiene es un poco confusa por momentos pero tienes que estar bien 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 atento para no perderte porque hablan muy rápido y hablan cuestiones de física no hablan cuestiones de filosofía no y por ahí que te puedes confundir un poco no esa es una de mis recomendaciones tengo que llevar cursos de filosofía no 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 sino que sino que es muy rápido y ahí poco a poco la vas a ir entendiendo pero si tienes que ser como Natasha Romanoff que utiliza física cuántica solamente para conversar ahí está a ver agarra esa referencia ah bien bien entendí esa referencia entendí esa referencia hay otra película que quiero recomendar ni un paso en falso de Stephen Soderberg el mismo del director de contagio magic man este la gran estafa es un film noir sobre dos hombres con John Chandler y Benicio del Toro que son contratados para robar un documento pero ellos no saben de qué es el documento la cosa es que sale mal y ellos tratan de sobrevivir buscando a quién quién es el verdadero responsable que los envió a este a este robo o sea es un robo que ellos tienen que hacer pero tienen que encontrar al responsable al verdadero responsable que los envió a ellos dos no este es un film muy oscura también pero hablo en el sentido de que es este crepuscular no es un film noir un cine negro este pero Soderbergh utiliza este es muy estética es muy es muy paja es una película muy interesante Sir Soderbergh otro que quiero recomendar es El arte de ser adulto de Jude Appleton mmm también las recomendaciones de la semana si trata sobre la vida del comediante de Pete Davidson y sus años en Island que es un joven que vive con que habla un poco más de su ya de es un hombre ya de 25 más o menos años pero que todavía se comporta como niño para contextualizar este Pete es uno de los actores que trabaja en Saturday Night no como es Saturday Night Live y estuvo comprometido con la cantante Ariana Grande exactamente para contextualizar si 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 y él es un adulto pero todavía en piel de niño pero ha sufrido mucho porque habla también de se habla sobre la relación de la muerte de su padre que era bombero en el 11 de septiembre este trata sobre él es ficción pero trata sobre él basada en su vida entonces este es por momentos divertida pero a veces es muy melancólica por todo lo que él pasa ¿no? entonces este es una película que por momentos te da ganas de entrar a la pantalla y darle un abrazo al hombre este pero él siempre con su picardilla ¿no? que la conocemos por momentos se divierte mucho es ligera pero a la vez profunda ¿no? y bueno y para terminar dos series que una es antigua que gracias a ustedes las vi que es su Session eh que es una Saksation perdón Saksation 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 una familia dueños de medios de comunicación este nada parecido a la realidad que tiene que tiene su que tiene sus este son los hijos y todos quieren tener el poder de estos medios de comunicación nada parecido a la realidad y la otra y la otra es muy interesante ya va a haber un capítulo especial no sé si va a ser especial o no que lo vamos a hablar con Diego sobre esta serie muy interesante muy extraordinaria para mí es una gran serie no quiero profundizar mucho ahorita ya habrá un capítulo especial y bueno una serie y una serie que están viendo me parece a ustedes pero ya la terminé de ver Mare of Easttown con Kate Whistler que es una detective la popular Raúl que es una detective en un pueblo que investiga un asesinato una película donde está inmensa Kate Whistler está inmensa este y es la está salivando Renato si también la cara de estamos viéndolo a través de la pantalla aquí que está y es la típica perdón perdón y es la típica es la típica película de encontrar al asesino pero también habla un poco sobre ella y cómo tiene muchos muchos problemas personales y cómo le ha afectado el transcurso de su vida a ella porque ha sufrido diferentes traumas por así decirlo ha sufrido mucho mucho en su vida eso es lo que quiero recomendar y que seguro también ya va a haber un capítulo especial porque no quiero profundizar mucho buenazo buenazo Laura ¿estás ahí? yo solamente tengo dos cositas que recomendar la verdad la primera ya la dijo Renato que es Succession que es una gran serie yo también la empecé a ver porque varias personas me la habían recomendado y es una comedia drama muy chévere o sea a mí me gusta verla como comedia porque la verdad es que me divierto con todo lo que pasa en la serie así que eso es altamente recomendable y lo segundo porque yo así no soy muy fan de HBO o sea si me preguntan lo primero que veo es Netflix lo segundo Amazon Prime y en último lugar HBO Max perdón y lo segundo que quiero recomendar de esta plataforma y porque ya tienen los capítulos nuevos y la temporada nueva es Rick and Morty Rick and Morty también es una gran serie es una serie animada es una serie totalmente desencajada de la realidad o sea te va a hacer alucinar me encanta me encanta me encanta Rick and Morty así que recomiendo que vean en HBO Rick and Morty además yo sí siendo súper honesta no he explorado más allá HBO Max está bueno lo de HBO también es más sus series pues ¿no? que películas también para mí HBO o sea a nivel de calidad de series HBO se lleva de en cuenta todas las demás sí o sea mira con las las que empezaron el tema de la era ahora de la televisión nomás ya tiene un montón o sea Los Sopranos The Wire The Big Sea esto no sé Six Feet Under o sea nos van a faltar dedos de las manos creo yo para contar para enumerarlas las series que son realmente clásicos ¿no? de de la televisión porque HBO empezó en eso ¿no? y si se dan cuenta recién con HBO Max está como que abriendo su catálogo a cosas un poquito más ligeras porque HBO su slogan siempre ha sido esto no es televisión esto es HBO ¿no? entonces ellos como que apuestan por la calidad ¿no? ahí donde Netflix tal vez quiere avasallar con la cantidad de producciones que está sacando anualmente y todo el asunto HBO apostaba y voy a hablar hablo en pasado ahorita les explico por qué HBO apostaba un poco por no yo hago mis series de siempre pero con la calidad de que siempre con la calidad más que mega producción creo que le mete uno inversión de producción pero también harto 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 estilo audiovisual o sea harto nivel audiovisual buenos directores buenos guiones o sea entonces cada una de las series que tú ves hasta las más que pueden pasar a ser percibidas ¿te acuerdas que te recomendé Renato el otro día esta serie de Hugh Grant? sí que ya la vi también ya la vi por ejemplo no es la gran cosa esa serie se me dio el nombre ahorita a ver si lo buscas por ahí mientras hablo sí claro es una serie protagonizada por Hugh Grant y Nicole Kidman de solamente seis episodios es una miniserie de seis episodios una sola temporada no va a tenerse una temporada y no la necesita que te cuente una historia en seis episodios no es una gran historia pero está contada muy bien The Undoing The Undoing esa serie está muy bien interpretada por los dos actores protagonistas es una historia simple que te la cuentan muy bien nivel HBO bacán tiene tiene a Meryl Streep en esa serie Big Little Lies tiene a Meryl Streep tiene a ¿cómo se llama? la actriz también la chatita de Reese Witherspoon Reese Witherspoon la propia Nicole Kidman también o sea creo que HBO siempre ha apostado por ese nivel y hablé en pasado hace un ratito porque yo creo que recién ahora con HBO Max ya HBO está sacando sus HBO Max Originals y por ejemplo con series como The Flyer Attendant que es protagonizada por Kelly Cuoco y otras más ya creo que está apostándole más al negocio del streaming directamente o sea ya va a empezar creo yo que va a mantener sus producciones nivel HBO pero también va a empezar a producir otras cosas porque The Flyer Attendant que es la protagonizada por Kelly Cuoco Penny de Vegan Theory para recordarla creo que tampoco es una gran serie pero pero ahí va le pega al misterio a engancharte un poquito con la historia tal vez no es la gran serie de HBO pero le mete amor le mete ahí le mete emoción al asunto le mete su su nivel dicho esto y terminando ya con mis recomendaciones y para ir acabando el episodio lo que yo recomendaría en en HBO Max son los que ya he dicho que son imperdibles los Six Feet Under The Wire Los Sopranos clásicos de clásicos de la televisión que están ahí disponibles para verlas cuando ustedes quieran Six Feet Under tal vez The Wire es un poquito más difícil de ver al principio Los Sopranos tal vez también un poquito Six Feet Under es una mucho más amigable como que te para maratonear así que a cualquiera de esas se pueden conectar y no tienen pierde por otro lado quiero recomendarles la serie de Larry David Curb Your Enthusiasm Larry David es el creador de Seinfeld y él cuando acaba Seinfeld creo que unos años después él hace su propia serie en la que él se interpreta a sí mismo ¿no? es Larry David haciendo Larry David en Los Ángeles y lo que es es una suerte de mockumentary o sea un documental ¿no? comedia de la vida misma es siendo él mismo viviendo situaciones así hilarantes con su esposa sus amigos en Los Ángeles excéntricos pues ellos con plata con sin plata y su forma de pensar que es un humor bastante al estilo Seinfeld ¿no? no es un spin-off de Seinfeld o sea pero si tiene muchas reminiscencias al estilo tal vez oscuro ¿no? sarcástico de la serie o sea el espíritu de la serie vive un poco en él ¿no? y es y a ver si algunos no sacan a Larry David o no no les hace algún sonido curvy or enthusiasm recuerden este este meme que siempre salen lo pasan en sobre todo en TikTok o algo así cuando pasa alguna tontería te ponen un video de una tontería por ejemplo estás caminando y te caes y luego te ponen los créditos con la melodía ya esa es la cortina de Corp Your Enthusiasm esa es la música de la serie de Larry David es como que y la han vuelto un meme para ejemplificar algo que es que es gracioso en la vida real ¿no? algo tan natural como que estás caminando te tropiezas y te caes de cara corte o sea con la música de la serie de Larry David a ese nivel tal vez no tiene el reconocimiento que debería tener pero es muy bueno se las recomiendo sobre todo si les gusta ese tipo de humor y terminando con un documental deportivo también en HBO Max está el documental Maradona el documental de Asif Kapadia ya que se centra buen documental dicen que es bueno sí es bueno sobre todo porque es full imágenes imágenes muy de archivo o sea a ver el documental se centra básicamente en los años de Maradona en el Nápoles cuando fue a jugar a Italia ¿no? que fue la que coincide esos años con el Mundial 86 ¿no? que en el campeona Maradona con la mano de Dios el gol de media cancha y todo el asunto y termina con su paso por por Nápoles termina pues con el Mundial también de de Italia 90 ¿no? que justamente lo juega en el país donde estaba jugando pues ¿no? y hay todo un tema con los italianos y todo el asunto y curiosamente en Nápoles también donde donde Maradona pues caen las drogas ¿no? esto entonces se centra mucho en esos en esos años años de gloria y decadencia a la vez y Kapadia lo que hace es básicamente mostrarte ¿no? tiene imágenes de archivo del propio Nápoles o sea ves cosas muy este imágenes muy cercanas muy inéditas para mí al menos no sé porque son de Nápoles mismo ¿no? del equipo que documentó todo eso ¿no? y ves literalmente el ascenso y caída de Maradona o como te planteé el documental que una uno es Diego ¿no? y otro es Maradona el personaje ¿no? Maradona ¿no? y Diego y Diego terminó convirtiéndose en Maradona básicamente ¿no? y dejando de ser Diego no sé si me dejo entender pero es bastante bastante ilustrativo te cuenta muchos detalles es bien bacán me gustó mucho y se los recomiendo está ahí en HBO Max justo que hablas de Maradona hay solamente para algo chiquito hay una escena donde a Maradona se le ve donde todos le están cantando Happy Birthday y la cámara como lo muestra él todo inexpresivo mirando a la nada sí sí exacto esa escena es te das ves lo que es Maradona fuera y dentro o sea internamente y al exterior es extraordinaria exacto es una reunión multitudinal o sea en un local grande en la que él está bueno todo el mundo está celebrando está celebrando a Maradona y hay una cámara que se queda literalmente que minuto y medio o sea es largaza la toma o sea la toma se queda más de un minuto haciendo un plano de Maradona mirando al vacío en medio de todo el de toda la celebración del garabiazo alrededor por él pero él mirando él serio hasta diría triste ¿no? pero colgado colgado viendo la nada por más de un minuto minuto y medio y la toma se queda o sea es muy bacán esos momentos íntimos contrastados también con con icónicos como los de México perdón este con México 86 y con el colofón ya en Italia 90 con sabes que en Italia 90 jugó si mal no recuerdo era la semifinal con Italia y la semifinal con Italia la jugó en Nápoles sí y en Nápoles a Maradona lo amaban evidentemente no había sacado dos veces campeón al Nápoles hasta ahora creo que lo aman y juega Argentina el equipo de Maradona contra Italia en Nápoles y ahí es cuando pifean el himno argentino pues la famosa imagen que está pasando por los jugadores y él insultando y Ponchan claro y Ponchan están cantando los jugadores argentinos su himno ante la silbatina de todo el estadio de Nápoles y él le menda la madre a todos a través de la pantalla hay un sticker claro sí claro es alucinante es alucinante es una de las mejores películas sobre Maradona o sea sí muy completa el que hizo el que hizo Custurica es bueno pero este creo que sí es el mejor estuvo en cambio el de Custurica es muy Custurica tiene mucho de soy Custurica haciendo esto en cambio este de Capadia me parece que triunfa en que te muestra o sea te muestra el asunto y Capadia deja hablar a las fuentes deja hablar al propio Maradona deja hablar al presidente del Nápoles deja hablar a la esposa de Maradona o sea le da voz a todos y no le mete mucha vaina los deja hacer claro los deja hacer y tú y con las imágenes y tú ves lo mejor los documentales es cuando no juzgan el docu que hizo Capadia de Amy tiene mucho de ese estilo también creo que salió en el 2015 también es muy bueno véanlo también me parece que está ahí bien bien bueno ahí están nuestras recomendaciones pero nos falta una que está sucediendo porque nadie quiere a Disney Plus pobrecito ah verdad chistino es que Disney Plus este yo voy a hacer mi recomendación chiquita yo no no también hay otras cosas voy a hacer mi recomendación chiquita así rápido para de Disney Plus para no se sientan mal también los amigos de Disney Plus igual Laura va a editar así que aprovechen Laura pero jamás editaría algo que diga Lu ok gracias edita edita esa parte todo de Maradona todo de Maradona esto de hora y media va a editar no porque la vayas a cortar bueno ya voy a decir si hay varias cosas está todo lo de Marvel como dicen acá bien los amigos pero por ejemplo hay una serie que se llama Unidos Assemble que es cómo se está creando toda esta nueva fase para los que no entienden de la nueva fase del MCU hay tres episodios que están contando como que cuál es la creación de WandaVision de Falcon and the Winter Soldier y de Loki es muy buena más para el Marvel for Dummies o sea amigo Renato te recomiendo que haces una serie para Laura que también es neófita en Marvel también para que vea su Assemble o Unidos es muy buena y así para cerrar sí en lo variadito como ya se han dado cuenta que yo veo esas medias extrañas en Disney Plus están las series animadas de Spider-Man de X-Men de los noventas que en el episodio anterior les han recomendado ahí uno muy bueno no me acuerdo cuál es el título pero búsquenlo hasta ahí la recomendación y mi recomendación final está en Nat Geo o sea en la parte en la que buscan Nat Geo ahí en Disney Plus es la serie de Gordon Ramsay se llama Sabores Extremos el primer episodio de los seis que tiene es sobre Perú está en el Valle Sagrado es muy buena pisco es muy buena ¿ah pero ahora el pisco? no le preguntan por el pisco pero habla de los cuyes y de cómo cocinar llama o alpaca es muy interesante del tapir y además que las tomas que hacen sobre el Valle Sagrado son hermosas así que con dron vayan y vean esa serie está muy bonita y en Disney está una de las mejores películas del año Cruella está Luca también está Luca y Luca si han visto el meme este de TikTok de Silencio Bruno ahí está su referencia y Black Widow también y Black Widow no me gustó pero ya ya habrá un episodio especial de Black Widow sí 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 y aprovechen no merece y ahora Cruella me parece que ya se se va a liberar para todos en estas semanas ya se liberó Cruella Cruella ya se liberó ah no Black Widow es la que se va a liberar en agosto 26 me parece no véanla véanla para que para que ahí pues ya saben Marvel hay que ver que vean la escena pos créditos nomás vean la película y la escena pos crédito por favor no sean como Diego que va a pasar la película de frente ya bacán ya este amigos bueno nada listo gracias este gracias por llegar hasta acá gracias Laura gracias Lucía gracias Renato gracias a ti que nos estás escuchando y que has llegado hasta ese punto no vamos a prometerte nada porque todavía tenemos que tenemos problemas para cumplir lo que no hemos cumplido todavía no te vamos a prometer ningún regalo por llegar hasta acá porque tenemos problemas logísticos hace tres meses pero te agradecemos con todo el corazón que hayas llegado aquí mi hija y yo que está acá en el costado saluda saluda a la gente del podcast Rebeca hola muy bien con la voz de Rebeca nos despedimos amigos desde casa siempre cuidémonos esto fue entendí esa referencia volvemos la próxima semana volvemos la próxima semana con otro episodio adiós chau chau escúchalos cuídense chau chau listo escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe chau 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 Gracias por ver el video